séptima antítesis el mar rojo capítulo 19 pero sobre los impíos se abatió hasta el fin una ira despiadada pues dios sabía de antemano lo que les iba a suceder que tras dejarlos marchar y despedirlos con prisas cambiarían de parecer y saldrían a perseguirlos cuando todavía estaban ocupados en los funerales y llorando sobre las tumbas de los muertos concibieron otro proyecto insensato y persiguieron como fugitivo a los que habían despedido con súplicas a tales extremos los empujaba su merecido destino haciéndoles olvidar el pasado para que consumaran el castigo que aún faltaba a sus tormentos y mientras tu pueblo comprendía un viaje maravilloso encontrarán ellos una muerte insólita porque toda la creación obediente a tus órdenes se transformó de nuevo en su misma naturaleza para resguardar sanos y salvos a tus hijos vieron la nube que daba sombra al campamento la tierra firme que emergía de lo que antes era agua un camino abierto en el mar rojo y una llanura verde en las olas impetuosas por donde tus protegidos pasaron en masa contemplando prodigios admirables pastaban como caballos y retosaban como corderos alabándote a ti señor su libertador todavía recordaban lo sucedido en su destierro como la tierra en vez de la generación animal produjo mosquitos y como el río en vez de peces vomitó una multitud de ranas más tarde vieron también un modo nuevo de nacer las aves cuando fugidos por el apetito pidieron manjares delicados y para satisfacerlos salieron codornices del mar egipto más culpable que sodoma los castigos recayeron sobre los pecadores precedidos como aviso de la furia de los rayos pues padecían justamente por sus propias maldades y por haber albergado el odio más feroz contra los extranjeros hubo quienes no recibieron a unos visitantes desconocidos pero estos esclavizaron a extranjeros bienhechores pero aún hay más pues a aquellos se les pedirá cuentas por haber recibido hostilmente a los extranjeros pero estos después de recibir con fiestas a los que ya participaban de sus mismos derechos los maltrataron con terribles trabajos y también fueron atacados por la ceguera como aquellos que a las puertas del justo envueltos en profunda oscuridad buscaban el vano de sus puertas una nueva armonía los elementos intercambiaban sus propiedades como los sonidos del arpa cambian la cadencia del ritmo manteniendo el mismo tono como puede deducirse claramente a la vista de lo sucedido pues los seres terrestres se tornaban acuáticos y los que nadan se pasaban a la tierra el fuego aumentaba en el agua su propia virtud y el agua olvidada su poder extintor las llamas por el contrario no consumían las carnes de los débiles animales que se movían entre ellas ni derretían aquella especie de manjar divino parecido a la escarcha y fácil de derretir conclusión en todo señor engrandeciste y glorificaste a tu pueblo y no dejaste de asistirlo nunca en ningún lugar